A ver, Aram, ¿vas a brincar o quieres dar de vueltas? Yo quiero brincar. Ok, listo, vamos a ver a Aram brincar y le vamos a cantar porque está aquí. Aram is here today, Aram is here today, we're so happy. Aram is here today, Aram está aquí, Aram está aquí, estamos felices que Aram está aquí. Yulisa, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú vas a brincar o vas a dar de vueltas? Le voy a brincar. Brincar. Ahora pues, listo, vamos a cantarle a Yulisa. Yulisa is here today, Yulisa is here today, we're so happy, Yulisa is here today. Ahora en español, Yulisa está aquí, Yulisa está aquí, estamos felices. Yulisa está aquí, Yulisa está aquí, ¿te ayudó a brincar tu mami? Sí. Yulisa, el maestro Aram tiene un libro. Y mira, ¿estás lista? Es un libro de animales. Sí. Mira, ahorita vamos a leer ese libro. Mira el libro. Mira. ¿Qué es lo que miras? El libro se llama Brown Bear, Brown Bear. What do you see? ¿Lo quieres en español o en inglés? En español. En español. Es oso pardo, oso pardo. ¿Qué ves allí? Y fue escrito por Eric Carlsson. Mira, ahí está el oso café. Un oso, otro, 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 ay sí, yo miro un pájaro rojo mirándome a mí. Ahora, pájaro rojo, pájaro rojo. ¿Qué ves allí? Yo miro un pato amarillo. ¿Pato amarillo? Un pato amarillo. Pato amarillo, pato amarillo. ¿Qué ves tú? ¿Viste alguna cosa? Yo miro un caballo azul mirándome a mí. Azul, es un caballo azul. Sí. Caballo azul, caballo azul. ¿Qué ves tú? Vamos a ver qué mira el caballo. ¿Qué mira? ¿Qué es eso, Chulisa? ¿Cómo se llama? Yo miro una rana verde mirándome a mí. Rana verde, rana verde, rana verde, rana verde. ¿Qué ves tú? Vamos a ver qué mira la rana verde. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama? Es un... Es un... El gatito, el gatito, el gato, el chico, el gato. Bueno. El gatito. ¿Tú tienes un gatito, Chulisa? No. ¿No? Le dan miedo. Oh, le dan miedo los gatos. Ese es un gato morado. ¿Has mirado un gato morado antes? Sí. Sí. Gato morado, gato morado. ¿Qué ves tú? Vamos a ver lo que mira el gato morado. ¿Qué es eso? Oveja. ¿Oveja? ¿Parece una oveja? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un perro blanco. ¿Qué es? Un perro. 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 Wow, así hace el perro. ¿A buscar más? ¿A buscar más o qué? Perro blanco, perro blanco. ¿Qué ves tú? Vamos a ver qué mira. ¡Ah! Oveja. 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 Esa es una oveja. Una oveja negra. Oveja negra. Uh-huh. Vamos a ver. Vamos a ver lo que va a mirar la oveja. ¿Qué piensas que va a mirar la oveja? A ver, oveja negra, oveja negra. ¿Qué ves tú? ¿Qué es? ¿Qué es? Pescado. Es un pescado. Pescado, pescado. ¿Qué ves tú? Vamos a ver lo que mira el pescado, Julissa. ¿Quién es él? Él es el maestro. Dile, maestro Adam. Maestro Adam. Oveja. Se fue la oveja. Ahorita vamos a buscar la oveja otra vez. Ay, sí. Yo miro un maestro mirándome a mí. Maestro Adam. Maestro Adam. ¿Qué ves tú? A ver qué mira el maestro Adam. ¿Quiénes son ellos? Yo miro a Julissa que está cocinando. Yo miro a Leslie que está en la playa. Mira. ¿Tú qué miras, Julissa? Mira. Es que es su cigarrón. Es que es su cigarrón. Ok. Es que es su cigarrón. Ajá. ¿Qué estás cocinando, Julissa? Estoy cocinando. Es que es su cigarrón. ¿Qué es? ¿Es maquiari? Yo le sigo. Estás mirando un libro también. Es para acá. Allí. No, aquí hay más. Aquí hay más. Una bebé aquí está. Allí hay más. Mira, ahí está otra niña. ¿Hay otro bebé aquí? Se llama Alina. Sí, ella es linda. Ella está regando. Mira, tiene una manguera. Está echando agua ahí. Está echando agua. Aquí, aquí. Sí. ¿Miras el carro de bomberos aquí abajo? Abajo. Mira. ¿Tiene agua? Sí, tiene agua. Está echando agua. Está echando agua. Alina está echando agua. Sí. Sí. Tiene una manguera. Está tirando. Está tirando agua. Está tirando. Está tirando. Está tirando agua. ¿Tiene agua? Sí. ¿Tú riegas las plantas? Ajá. ¿Le ayudas a mami? Ajá. Sí. No, pues. Listo, Adam. Do we have more? Niños, niños. ¿Qué miran ustedes? Mira. Wow. Sí. Todos los animales. ¿Es un oso? ¿Un pájaro rojo? Sí. ¿Un pato amarillo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué más miras? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Oveja. ¿Una oveja? Oveja negra. Vejamino. ¿Una oveja? ¿Y qué otro animal miras? Imágenes. 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 Pescado. ¿Pescado? El pescado. Pescado ojo. ¿Es un pescado rojo? Pescado rojo. ¿Qué más miras, Yulisa? No. Es de imágenes. Imágenes. ¿Cómo se llama esto? Perro. Perro. Mira, vamos a ver. Adam, vamos a mirar a los, a más animales. Mira, Yulisa. ¿Qué es? Un oso. ¿El oso que miró? ¿Es un oso? ¿Qué es? Un pájaro vuela así. Está volando el pájaro, un pájaro rojo. ¿Y qué es este? Pato. El pato. ¿Cómo hace el pato? ¿Cómo lo hace el pato? Pato. En el agua. En el agua. Bye, bye, Yulisa. Se va el pato. Ahí viene otro. ¿Cómo se llama? Pato. Es un caballo azul. ¿Cómo hace el caballo? Hace así. Está galopando. Y hace. Y relincha el caballo. Bye, bye, Yulisa. Ya se ve el caballo. ¿Qué es el caballo? ¿Por qué? No, no. Mira. Uy, tú también tienes un caballo. ¿Tienes un caballo café? Yo tengo un caballo azul. ¿Listo? Van a ir a caminar los caballos así. A ver, llévalo a caminar a tu caballo. Y que relincha así. ¿Es un caballo rápido? Ya se ve el caballo. Bye, caballo. Y ya viene otro animal. A ver. Nana. ¿Qué es? No, Nana. Es una rana. ¿Cómo hace la rana? ¿Va a saltar? Baby. 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 Dile bye, rana. Ya se va. ¿Va saltando? Bye, bye, Adam. ¿Tú también quieres una rana, Chulisa? Yo te... A ver. Yo quiero ver a tu rana. ¡Ah! Me va a tocar más. ¿Está suave, tú rana? Sí. ¿La abrazas? Sí. ¿Vas a dar un abrazo a tu rana? Sí. Es un ojo. ¡Caja! A ver, vamos a enseñarle a tu rana algo que le gusta a Chulisa. ¿Tienes una oveja? Son iguales. Tú tienes una oveja blanca y yo una oveja negra. ¿Qué color es tu oveja? A ver, enséñame tu oveja. Enséñensela. ¿Estaba haciendo pipí? No. ¿Estaba haciendo pipí la oveja? Sí. ¿Tenía ganas de hacer pipí? Sí. ¿Iba al baño la oveja o no? ¿O tiene un pañal? ¿Tiene pañal? ¿Iba aquí, iba aquí ya? ¿Se va a tirar el pezón? ¿Se va a tirar? Vamos. Ya se va la oveja. Va, va. A ver. ¿Cómo se llama? Está nadando. ¿Qué es esto? ¿Tú también tienes un pescado? Tú tienes muchos animales en casa. Dile, sí, me gustan mucho. Me gusta otro. ¿Te gustan? ¡Ay! ¡Es caerón! ¡Es su agua! Sí, te están hablando ya. ¿Se cayó en el agua el pescado? ¿Sí? ¿Cómo se llama tu pescado? ¿Cómo se llama tu pescado? El azul. Azul. ¿Es azul? ¿Qué necesitas, Yulisa? ¿Qué necesitas, Yulisa? ¿Qué color es el perro? ¿Qué color es el perro? Azul. ¿Azul? ¿Y cómo hace el perro azul? Papá. Uf. Ladra el perro. Uf. Uf. Y mira, tiene una cola, una cola larga. Sí. Sí. Mira, el pez también tiene una cola. ¡Ay, sí! Sí. ¿Y tu pez tiene una cola? Sí. Sí. ¿Y tu pato tiene una cola? ¡Ay, picado! Bye, bye, pescado. Bye, bye, Yulisa. Bye, bye, Adam. Bye, bye. A ver. Ay, ¿tú tienes un oso también? Sí. ¿O qué es? Un perro. Es un perro. ¿Y papá? ¿Tú tienes un perro café? ¿Eh? Sí. Yo tengo un perro también, Yulisa. ¡Qué guau! Está durmiendo ahorita, pero yo tengo... ¿Qué? ¿Un perro? ¿Qué está durmiendo? ¿Eh? ¿Y está durmiendo? Está durmiendo. Sí. Mi perro está durmiendo. ¿Qué está durmiendo? Te le apague la luz. Sí. Para que no lo disturba. No, para el perro. Ay, Adam, apagarle la luz a tu perrito. Y ahí está el gato que no te gusta. ¿Tú tienes un gato aquí? ¿Un gato? Mira, yo tengo mi gato, Yulisa. Está durmiendo. Mira. Yo tengo un gato negro. ¿La miras? Está bien enrollado ese gato. Sí. Sí. Y le paga el gato. Yulisa, mira. Ahí está mi perro. Es un perro grande que tienes, Adam. Sí. Sí. Yulisa, vamos a cantar una canción. What song do you suggest, Adam? Yulisa, vamos a bailar. Let me share my screen and let's do the free dance. Yulisa, ¿vamos a cantar o vamos a bailar? ¿Bailas con nosotros? Sí. Ayer, escuchamos una canción. Vas a necesitar espacio para cantar, para bailar. Yulisa, vamos a bailar. Vamos a pararnos. Let's play the party freeze game. Now remember, when I say freeze, freeze. And when I say dance, dance. Dancing, dancing, all around. Dancing, dancing, dancing. Dancing anyway, please. But stop when I say freeze. But stop when I say freeze. Everybody, get ready to hop. Hopping, hopping all around. Hopping, hopping, hopping. Hopping any way you please. But stop when I say freeze. Everybody, get ready to twirl. Twirling, 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 twirling. But stop when I say freeze. Everybody, get ready to twirl. Twirling, twirling, twirling all around. Twirling, twirling, twirling. Twirling, twirling. Any way you please. But stop when I say freeze. Andiven, twirling, 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 twirling. Everybody, get ready to dance. Eres una muy buena bailadora. Gracias. ¿Qué es? ¿Qué acabó? Se acabó. Te cansaste, Julissa. Yo sí. Yo también. Y te cansaste. Nuestro ejercicio. ¿Qué cansaste? ¿Qué cansaste? ¿Qué cansaste? Ok. ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? Julissa. Nos vemos mañana. Muchas gracias por venir. Gracias. Nos dio gusto verlos. Igual. ¿Y cuándo quieres? Igual. ¿Y cuándo quieres? Gracias. ¿Y cuándo quieres? ¿Y tu papá? ¿Y tu bebé? ¿Y tu bebé? Se va a picar. Se va a picar. Y va a subir. Y va a subir. ¿Va a subir? ¿A dónde? ¿Dónde va a subir? Aquí. Y a la ciudad. ¿Va a subir en el perro? Y se va. Wow. ¡Va a subir en el perro! ¡Va a subir! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós, pescado! ¡Adiós, Julissa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Adam! ¡Adiós, Carolina! Hasta mañana. ¡Mañana! Hasta mañana. Bye, caballo. Bye, caballo. Bye, bye, caballo. Bye, perro. Bye, perro. Bye, bye, perro. Bye, teta. Bye, teta. Bye, teta. Bye, teta. ¿A quién más le va a... Mami, bye, teta. Bye, perja. Bye, oveja. Bye teta otra vez, la vaca. Bye bye vaca. Bye vaca. Un besito. Bye bye. Bye. Así mira. De para acá. De para acá. De para acá. Hasta mañana.